Derechos humanos, resolución, paz. Esos han sido los tres conceptos que han marcado el discurso de Herrera durante su corta pero fructífera trayectoria. Respeto de los derechos humanos, de los y las prisioneras políticas vascas y de las exiliadas, resolución del conflicto y de sus consecuencias, y consecución de la paz. Herrera se definía como un movimiento plural en lo ideológico, partiendo de la premisa de que la defensa de los derechos de los y las presas y exiliadas no podía ser una cuestión de un determinado sector político, sino que debía ser la bandera de todo un pueblo. Tras el abandono de la lucha armada por parte de ETA y la puesta por las vías exclusivamente políticas de la izquierda berçale, Herrera canalizó la demanda de la repatriación de las personas presas, la liberación de las enfermas y la libertad para quienes hubieran cumplido sus condenas con la abolición de la doctrina parod como principal reivindicación. Y lo hizo con un estilo renovado, particular, único y sin seguir patrones anteriores. Su objetivo era atraer a personas muy diferentes a reivindicaciones históricas, porque al fin y al cabo la meta final no era otra que lograr que los presos y exiliados volvieran a casa lo antes posible en un escenario de paz para Euskal Herria. Y en ese deseo conectaba la gran mayoría de la sociedad vasca. Lo único que había que hacer era demostrarlo día a día, de una forma imaginativa, plural y atractiva. El que podemos llamar estilo Herrera abrió muchas puertas. Sus miembros viajaron por Europa recabando apoyos, no solo en tierras y nacionalidades del Estado español y francés, sino también en lugares tan significativos como Bruselas y Estrasburgo. Parlamentarios europeos, miembros del Senado español y de su Parlamento Nacional y electos catalanes, la clase política ha sido una y otra vez invitada a reflexionar sobre la situación del colectivo de presos y presas políticas vascas y de Euskal Herria, y de ahí se han derivado numerosos e importantes apoyos. Personalidades de todo el mundo han apoyado sus reivindicaciones y, convencidos del peso de sus razones, nunca tuvieron miedo de debatir de tú a tú con quien estuviera dispuestos a escucharles. Pero el trabajo más importante de Herria se ha realizado pueblo a pueblo, con las organizaciones civiles y sociales, con el tejido social. Es por ello que la movilización popular ha sido una constante. Miles y miles de personas han salido a la calle a reivindicar los derechos de los presos a convocatoria de Herria, detrás de su pancarta o sin ella. Sin embargo, el gobierno español y el francés han preferido mantener su inmovilismo y, desde Madrid, han dado otra vuelta de tuerca con la detención de 18 miembros de Herria y el cierre de sus sedes y páginas web. La cerrazón del gobierno español no se entiende si no es por el miedo de que le provoca un escenario de resolución del conflicto, donde se puedan discutir abiertamente sin cuestiones que entorpezcan el debate sobre el futuro de Euskal Herria y de su ciudadanía. Herria pretendía alcanzar un escenario en el que se vaciaran las cárceles y, sin embargo, el Partido Popular apuesta por seguir llenándolas. Una apuesta democrática, reconciliadora y humana frente a una postura inmovilista, intransigente y generadora de dolor. Y pese a la magnitud de la agresión, el lema que acuñó Herria en su gran último acto sigue vigente. Tantas tantá y chaso agará. Gota a gota, somos un mar. Un mar para generar una granola social en favor de los derechos humanos, la resolución y la paz.